Quiero a nombre de la Procuraduría General de la Nación, por supuesto, transmitir del señor Procurador, del doctor Fernando Carrillo, un saludo afectuoso. Él desde el primer momento con el doctor Carlos Camargo, cuando arranca este propósito, se sumó, nos dio la indicación para que participáramos en su desarrollo. Bueno, porque va muy en paralelo con la labor que desde el Ministerio Público hemos venido desarrollando para generar conciencia y también para generar mecanismos concretos que permitan mejorar, proteger y blindar a aquellas personas que nos prestan el servicio de salud en todos los campos y que en este momento, como usted ha dicho, en el país ya están en la primera línea del combate frente a esta pandemia. Y es así, querido doctor Camargo, doctor Juan Guillermo, señor ministro, que desde el primer momento la Procuraduría ha generado las alertas sobre esos cerca de 700 mil trabajadores que en general conforman ese sector específico de la salud, de lo administrativo y también en lo asistencial. han puesto sus ojos sobre temas muy específicos. Uno de ellos, la necesidad de reconocer a los trabajadores del sector salud una prima especial, un reconocimiento económico por ese riesgo particular que estaban asumiendo y que están asumiendo en la tensión de la pandemia. esfuerzo que con eco en el gobierno nacional se implementa a través de una de las medidas dictadas a partir del estado de emergencia económica y social y que constituye un aliciente material importante, por supuesto no único, pero sí necesario que como sociedad hemos de asumir frente al reconocimiento de nuestros médicos. pero también hemos sido enérgicos al momento de denunciar penalmente personas inescrupulosas, sin conciencia que han pretendido aislar, excluir, afectar los derechos de los médicos a través de amenazas o de circunstancias de exclusión. esta ha sido también una tarea prioritaria para el ministerio público y por supuesto, desde esa perspectiva, el fortalecimiento de la red pública, como ahora lo expresaba el doctor Camargo, ha sido una inquietud de la Procuraduría en la cual hemos venido trabajando muy permanente y cotidianamente. sin pasar por alto, por supuesto, y aquí quiero hacer un reconocimiento especial a las secretarías de salud que están en un buen importante número de ellas suministrando transporte público a los galenos, a los profesionales de la salud que tienen que desplazarse de los hospitales, de las clínicas, a sus residencias y que fueron víctima, seguramente aún en algunos casos, pero que en el momento inicial fueron víctimas de exclusión o de maltrato cuando tenían que desplazarse. desplazarse con sus atuendos profesionales, el cuerpo de enfermería, el cuerpo asistencial, las secretarías de salud, acogiendo ese esfuerzo de aportar todos, ha generado un esquema de transporte que ayuda y alivia esta condición. Y decía que uno de los temas estructurales en los cuales compartimos con la Federación Nacional de Departamentos inquietudes es en el que tiene que ver con el flujo de recursos, particularmente a las empresas sociales del Estado. deuda superior a los 6.5 billones de pesos que deben ir fluyendo, particularmente a las heces y qué decir de los cerca de 900 mil millones que se adeudan a los hospitales universitarios que son en los territorios los que tienen acceso a tercer nivel de complejidad y que por ende deben ser objeto de unas medidas especiales de seguimiento. recibimos con muy buenos ojos que ya con estas nuevas medidas en la práctica cerca de 250 mil millones de pesos hayan sido destinados por el gobierno nacional para la colocación de recursos en materia de pago a los, de pago de salarios al personal médico en las regiones. Esto es importante porque esa falencia, digamos, y esa deuda acumulada no solamente con las heces y con las IPS y con las instituciones de salud, sino con el enlabón más débil que son la prestación de los servicios, es fundamental llenarla. Por eso, bienvenidas esas medidas y que en la práctica estén llegando estos recursos desde la delegada de salud, un llamado muy especial para que coordinemos con todas las secretarías de salud cómo fluyen esos recursos para poder cubrir deudas atrasadas. Y en esa perspectiva, por supuesto, apoyar todas las iniciativas para el cumplimiento del acuerdo de punto final. Estamos muy atentos a que en Adres avance la definición de los procedimientos y con el señor ministro de Trabajo, quien ha sido promotor de esta idea y con quien compartimos el tema de la necesidad de generar plantas temporales para vincular al personal médico. Eso en las regiones, eso nos permite darle mejores condiciones de trabajo a quienes nos cuiden. Esta iniciativa, señor gobernador, doctor Juan Guillermo, doctor Carlos Camargo, es muy importante porque es una herramienta táctica, operativa, ciudadana, como deben ser las plataformas en lo público, en donde podemos reportar y recibir y sistematizar la información sobre la entrega de los elementos de la seguridad al personal médico. Esta ha sido una labor también a cargo de la Procuraduría, gracias a la delegada de salud y a nuestros 84 procuradores territoriales del país. A último corte, al 20, 21 de mayo, lo comentaba quizá con el señor ministro de salud, tenemos un registro de entrega de elementos por parte de las ARL, por supuesto, teniendo en cuenta que esta es una obligación en materia de elementos de protección personal que también corresponde a los empleadores del caso. Pero con la asignación de estas tareas a las ARL, pues deben cumplirlas también en ese sentido. Hemos registrado que se han entregado cerca de 13 millones 200 mil elementos de bioseguridad. Hay de todas maneras aún hospitales públicos que no han recibido o que reciben algunos elementos que no corresponden con la expectativa del caso, pero se va avanzando. Hemos participado en iniciativas, particularmente el Ministerio de Trabajo, para lograr que esto opere de mejor manera, incluida la posibilidad o el trámite que viene dándose para incrementar el porcentaje de la cotización para destinarlo a estos efectos, tanto a la práctica de exámenes o de pruebas, como a la entrega de elementos de bioseguridad. Y en algún momento otras medidas que ha planteado el Ministerio. Y estamos ahí muy prestos para que todas aquellas medidas que se adopten se puedan implementar. Por eso, la Federación Nacional de Departamentos, con los aliados que estamos aquí presentes, ponen el ojo donde debe ser. Que haya una auditoría prácticamente en línea para que sepan lo que necesitan nuestros médicos, nuestro personal de salud en el país. Y nos ayude a la labor de vigilancia preventiva que vamos a continuar con la Delegada de Salud y al trabajo mantenido con el Ministerio de Trabajo. Finalizo, anunciando o planteándoles que hemos implementado una metodología de trabajo territorial en temas de salud que ha sido muy beneficiosa. Que nos ha permitido, por ejemplo, hacer mesas de trabajo con ARLs en regiones apartadas del país, Bichada, Chocó, garantizando que lleguen elementos de bioseguridad a las empresas sociales del Estado. Yo quisiera con la Federación Nacional de Departamentos que pudiéramos identificar casos en los cuales se requiera con prioridad la asignación de estos recursos y colocar a la Procuraduría General de la Nación como una mesa de trabajo para facilitar la rápida asignación de los mismos por parte de las ARLs. Y dos, en el mismo sentido, hemos celebrado entre ayer y hoy reuniones de coordinación con el señor gobernador y el equipo del Departamento de Nariño y los alcaldes de algunos alcaldes del departamento, con la gobernación del Departamento del Atlántico y con municipios circunvecinos o circundantes al área metropolitana de Barranquilla. Y esto nos ha facilitado ayudar a la búsqueda de alternativas y de soluciones en temas muy puntuales de salud. Si esta metodología podemos extenderla, estamos a plena disposición para que sirva el Ministerio Público como esta instancia de articulación, de prevención y para ayudar en los territorios a que se solucionen dificultades operativas que a todos nos involucran. Yo celebro, agradezco, felicito y reconozco este esfuerzo de la Federación y a nombre de la Procuraduría un saludo muy especial. Continuamos en este trabajo con el Ministerio de Trabajo y con la Federación haciendo la vigilancia y el acompañamiento que nos corresponde por mandato constitucional. Ya veremos la plataforma, la vamos a ver en uso y la invitación, doctor Carlos Camargo, para que estos resultados los vaya conociendo el país y las regiones y entre todos salgamos adelante de esta crisis sanitaria que nos ha puesto a prueba en las cosas buenas que tiene nuestro país en las que hay que mejorar, pero sobre todo con toda la interesa. ¿Y qué mejor ejemplo de la solidaridad, del compromiso, de la valentía de los colombianos que la labor abnegada de miles y miles de enfermeras, enfermeros y médicos en todo el país? Saludo muy especial y qué bueno este encuentro. Gracias.